Hoy en Tu Hogar con Casas MT Manuel y yo solemos estar en Paiporta, pero hoy estamos aquí en Valencia, en nuestra nueva central de Casas MT Soy fina, tengo una galería de arte y soy representante de artistas y vivo allí, en Castellón, en estos momentos Vengo con Valle, con una compañera que aparte de que somos socias, ya es arquitecta en diseño Entonces ha venido a acompañarme Tenemos mucha afinidad, nos conocemos desde hace un montón de años, me hizo mucha ilusión y me ha encantado esta experiencia Entonces nos hemos reunido aquí y bueno, después de haberles enseñado, no sé exactamente lo que habrán decidido ¡Fenomenal!